Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y cuidado chavales porque hoy la cuenta oficial de Dragon Ball Legends Ha querido empezar ya un poquito con lo que viene siendo el hype, ¿vale? Así que vénganse conmigo, venirse, 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 venirse Porque hoy ya nos dicen que tal día como hoy Dragon Ball Legends fue... Hizo su aparición, hizo su salida, tal día como hoy hace mil días, ¿vale? O sea, hoy, 31 de enero de 2021, Dragon Ball Legends hizo su gran release, ¿vale? O sea, hoy Dragon Ball Legends cumple mil días oficialmente Nos dan las gracias y nos dicen que nos preparemos porque, de forma global, porque no hay japonesa Va a venirse una gran campaña, una gran celebración Nos dice que estemos preparados porque va a ser chida Va a ser muy, pero que muy, muy fuerte O sea, hoy Dragon Ball Legends cumple sus primeros mil días Así que hoy Dragon Ball Legends pues tiene sus mil días Hay mil días, Dragon Ball Legends ha hecho mil días Así que yo ahora quiero que todos vosotros en los comentarios Me pongáis qué pensáis que vaya a venir Yo os voy a hacer mi pequeña apuesta Lo primero de todo Lo primero de todo Esta es mi gran apuesta que yo voy a hacer El personaje que creo que va a ser free to play Y sin duda va a ser uno de los estandartes Y algo que yo llevo diciendo bastante tiempo que puede ser que venga El hecho de que o le saquen un Zenkai a este personaje Y si no le sacan un Zenkai a este personaje que le hagan un rework total Tipo builds, que le cambiaron las animaciones Que este personaje pase a ser un LF free to play en el juego O dos cosas O una, que le hagan un rework y lo conviertan en LF O dos, que simplemente le hagan un Zenkai y el personaje se quede ultra mamado O sea, ya sabéis que en el Dokkan por los mil días hicieron un LR Que es un Goku de la Genkidama con todo el mundo ahí Y en los dos mil le hicieron un Ezo, ¿no? Pues yo creo que hoy este personaje, ¿vale? Mi apuesta es que va a recibir un Zenkai Me gustaría que le hicieran un rework, ¿vale? Un rework y que le hicieran LF o algo así Pero bueno, yo creo que pidiendo que este personaje sea ya Zenkai ya es mucho Y luego, mi siguiente apuesta para los mil días Yo ya lo dije hace un tiempo Y no me gustaría que viniese obviamente un Vegito Ni un Gogeta, ni un Goku, ni un Vegeta Que todo fuese pues algo distinto a lo común en el Legends Pero obviamente hay que pensar que Dragon Ball Legends no deja de ser una empresa Independientemente de que sea un juego o no Es una empresa Y ellos necesitan ganar dinero Y necesitan seguir pues subsistiendo Ir mejorando, ir contratando más plantilla Bueno, lo que sea, ¿no? Ya sabéis como es una empresa Así que mi apuesta obviamente pues hubiese sido pues No sé, pues otro tipo de personajes Otro tipo de combinación O etcétera, ¿no? Y también pues hubiera apoyado incluso la idea De ver un Trunks Genki Espada LF Contra un Zamasu Merget Y algún que relleno que otro de algún Goku Vegeta, ¿no? Algo así yo lo hubiera firmado Pero viendo que los mil días tratará de eso Y entre una cosa y la otra Yo pienso que Vamos a tener Algún LF De la saga de Majin Buu Es verdad que tenemos al Goku Super Saiyan 3 Pero creo que vamos a tener Algún LF relacionado con la saga de Majin Buu Así que me huele Que algún LF De la saga de Majin Buu vaya a venir ¿Puede ser que venga un Vegito? Sí, no, no lo sé Es verdad que también ha venido El Majin Vegeta Pero Me huele a que algo De la saga de Majin Buu Va a venirse Así que mi apuesta va a ser Algo relacionado con la saga de Majin Buu No quiero mojarme Y no quiero decir Alex, chicos Va a venirse un Vegito Un nuevo Vegito LF No Pero me huele Que algo de la saga de Majin Buu va a venir No voy a mojarme con un personaje Así que quiero que todo el mundo En los comentarios Se moje Y me diga Alex, yo pienso que va a venirse Vale Yo apoyo tu idea del Zenkai de Goku Y pienso que va a venirse Un Broly LF Aunque ya ha venido uno Pero un Broly de la saga de Z, ¿no? Alex, yo pienso que Ya que están centrándose En la saga de En Dragon Ball Saga Va a venir algo relacionado Con Dragon Ball Saga Quizás un Goku Kit LF O un Demon King Piccolo LF O alguna cosa de estas Alex, pues yo pienso que van a centrarse en GT Que GT está literalmente Dead No existe GT en el juego Así que creo que es Un buen momento para sacar a Gogeta Super Saiyan 4 Alex, yo pienso que Mira, no me gusta GT Ni Super Ni Originals No me gusta ni GT Ni Z Ni Originals Voy a jugarme Que quiero algo de Super Así que Pienso que va a venirse un Un A17-18 LF Dual Por ejemplo ¿Vale? Es Hacerme vuestras apuestas Y decidme Que pueda venirse En el Legends Porque Yo creo que La celebración de los 1000 días No va a dejar indiferente a nadie Así que Yo y vosotros Pues me iría preparando Eh Hoy ha llegado ya también El banner del All Star De tanto Yamcha Como Launch Así que Decidme Si habéis tirado También de paso Si habéis tenido suerte ¿No os habéis sacado? ¿No os habéis sacado? Yo pues voy a tirar La singelina Dudo que Que saque alguno de los De los dos nuevos Pero bueno Y eh Decidme si habéis tirado O vais a ir esperando A ver que pasa O O todo Ayer os subí un videito Con un poquito de análisis Y showcase De los personajes Por si os interesaba Chequearlos Así que Ahí lo tenéis Yo de momento Pues no le voy a invertir A este banner Voy a seguir invirtiendo El banner de Gohan Ayer Tiré Eh Lo que viene siendo Una multi Espectacular La cual me salieron 3 LFs Va en serio Me salieron 3 LFs En una multi Y encima de free Así que Si queréis ver Más multi Si queréis ver Futuras tiradas Que voy a ir haciendo En los directos Pasaros a los directos De Twitch Que tiro muchísimo Chavales Cuando tengo mil cristales Tiro Por eso Últimamente no me veis Con cristales Porque estoy tirando todo Literalmente estoy tirando todo Y Y bueno Pues Esto va así ¿No? Y bueno pues También vamos a tirar Las inguelinas Del Zenkai Del Piccolo Y vamos a explicar Pues ya que estamos De paso Todo lo nuevo Que ha llegado hoy Y Vamos a ir Eh Viendo Ya os digo Me interesa saber Que opiniones tenéis Para Ver en un futuro Que es lo que pueda llegar En Dragon Ball Con el tema de los mil días Yo creo que Van a tener que cuadrarlo Con Ios No va a tener que No va a tener que Venirse todo Ahora mismo O sea Ya os digo Si no La continuación de los mil días Podría empezar hoy Pero va Va a empezar Pues bueno Cuando cuadren Con el tema de Ios Yo creo que esto va a ser Alrededor de marzo Así que todo el mes De febrero Vamos a estar En espera Y en duda Por lo que pueda Venirse O sea Esto va a ser Esperarse Lo siento chavales Pero duele Pero tiene que ser así Esto va a ser Esperarse Por si os interesa Mirad Yo Siempre he sido una persona Que en los juegos Una vez me empieza a quemar Lo empiezo a dejar de lado Lo empiezo a dejar de lado Y no No me gusta Ir jugando en un juego Ir quemándome 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 Yo si veo que en un juego Me quemo Pues lo dejo un tiempo Y luego si tengo que volver Pues vuelvo Y en el Legends Pues como veis Tengo un total de 848 días Loggeados Y Si no lo hubiera dejado Perfectamente Podría tener unos 960 días Pero yo cuando me quemaba En el juego Y me aburría jugar Y no me apetecía Seguir jugando Yo lo que hacía Era lo dejaba de lado Porque eso de que mucha gente Si valdrá la gente Que ha seguido loggeando El juego Pero Y eso de seguir loggeando Seguir loggeando Y seguir loggeando Cuando no me gusta el juego Me da mucha pereza Y esto sinceramente Es quemarse En el juego Y no me gusta Quemarme en el juego Entonces Yo Lo que hacía era Cuando el juego me aburría Lo dejaba Ya jugaré cuando tenga ganas Y cuando lo cogía con ganas Jugaba con ganas Me aburría Pues lo dejaba un tiempo Lo dejaba un mes Un mes y medio Lo que fuese Y luego volvía Y cuando volvía Volvía Lo que pasa es que Después del primer aniversario Lo dejé un mesecito Y luego ya Después del maestro de Goku Angry Y cuando empezaron ya El juego a cambiar un poquito La dinámica y tal Empecé a cogerlo ya con ganas Y después del primer aniversario Pues fue ya cuando lo cogí Bien fuerte el juego Y ya no lo he vuelto a soltar Pero yo Yo calculo que si no Lo hubiera dejado Los meses que lo he dejado Perfectamente 960 días de login Podría tener Hace tiempo lo calculé Y si 960 950 días de login Los podía tener Así que Es lo que hay Prefiero no quemarme Y jugar bien Y pasármelo bien A aburrirme Bueno Hoy ha llegado El Just try Surprise me El evento del Vegeta Hace un tiempo llegó Aquí tenéis los personajes Que son Boost Para pasaroslo Yo los tengo Todos menos Broly LF Y luego Bueno Pues os van a dar Tickets de Lollstar Os van a dar También Tickets para Extremo superior Y os van a dar Tickets Raros O sea Que estos Pues bueno Serán Tickets para Banners Para próximos Banners Garantizados Que se puedan venir Próximamente Vale A partir de Febrero Así que Pues para el próximo Banner Aquí tendréis Tickets ¿No? Y luego Pues también Ha llegado El nuevo Scout Battle En los que Tenemos Los personajes Que comentamos ayer Yo voy a hacerme El Scout Battle De los Hybrid Sejents Para ir sacándome El Gohan Ultimate Y el Gohan The Movies Por si acaso Y luego Pues también Ha llegado El Galactic Patrol Que este evento La verdad es que Me gusta No importa que sigan Metiendo este evento Varias veces Básicamente porque Este evento Es un gran refuerzo Para la gente Que ha ido perdiendo Lo que viene siendo Stamina y Skip Tickets Y ahora mismo Va un poco Lo que viene siendo F ¿No? No tiene nada Yo por ejemplo Pues gasté mucho Con Android 21 Me quedé literalmente A cero de energía Y ahora pues Vuelvo a tener 500 de energía ¿No? Gracias a este tipo De eventos Que sin duda Pues lo que hacen Es darte un gran Un gran support ¿No? Un Una gran recogida Así que Pues la verdad es que Estos eventos Yo que queréis que os diga Yo los agradezco Yo los agradezco Y si vendrían siempre Y fuesen permanentes Pues me vendrían genial Tipo el de Gogeta Super Saiyan Que vino Que ese evento Era esquipear Tres cosas al día Y te le daban muchos ítems Pues cositas así La verdad es que Vienen muy 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 bien ¿No? Y bueno Pues yo creo que Por lo demás Esto es todo lo que hay A día de hoy Así que Ya sabéis chavales Pasaros todos los eventos Pasaros todos los que tengáis que hacer Y ya me pasaré El Just Surprise Me Y veremos si la última stage Es tan difícil o no Así que intentaré mañana Subiroslo A ver si es difícil o no Y todo eso Así que chicos Nada más que ir De verdad muchas gracias De verdad muchas gracias Por ver este vídeo Muchas gracias Por estar a todos por aquí Un día más de nuevo Muchas gracias Por el apoyo en los vídeos Y os veo esta tarde En Twitch Serviremos un poquitín más pronto Porque hoy tenemos Un gran evento Que vamos a hacer Varios youtubers De Dragon Ball Legends Dock and Battle The National Taisai Genshin Impact Y etc Así que estaros atentos A mi Twitter Porque os publicaré Algo por ahí Para que vayáis a vernos Y pues eso chicos Nada más que ir Muchas gracias por estar aquí Podéis seguirme en Twitch Podéis dejar un buen like Como siempre en los vídeos Y nos vemos próximamente Un beso para todos Chau chau Y pasad un feliz domingo Y prepararos Para los mis días De Dragon Ball Legends Adiós